Bueno, este nuevo disco se llama Recordis. El término proviene del latín, que significa volver a pasar por el corazón. Va bastante con el concepto y la idea global de todas las canciones. O sea, la impronta en la cual nos basamos para crear gran parte de las canciones del disco. No todas, pero varias tienen ese matiz que tiene que ver un poco con eso, con volver a pasar por el corazón para crear a la hora de crear, de hacer lo que hacemos.